que brillante que brillante hay en este live definitivamente se muestra cuál es la diferencia cuál es lo constructivo entre tanto ignorante y tú eres el maestro y tú eres el director tú eres el director de tanto animal que hay acá opinando y subes a una persona para que ustedes traten de dejarlo en ridículo pero los que quedan en ridículo son ustedes bueno, ahí una mente está brillante ahí una mente está brillante el pueblo no come minerales ¿me entiendes? eso es desarrollo para el país se requiere carretera se requiere agua de desagüe electrificación eso ha pasado en el país no ha pasado pues veamos, veamos porque nadie es dueño de la verdad acá y menos cuando se juntan cinco o seis poquimoristas a la vez cuando definitivamente se nota ahora venía a llorar ahora venía a llorar ahora venía a intimizarte ya vas a empezar a intimizarte pero no está más racional no está más racional porque obviamente acá no hay mucha no hay mucha razón de la cual podamos conversar porque no hay gente racional acá entonces pero en este tema quieren conversar hablemos pero sin mentiras hablemos tranquilos todos racionales por eso no, a ver, a ver mira, toda la mayoría de ustedes yo a la mayoría de ustedes los he escuchado en otros live y realmente tienen que conversar como gente coherente en ese momento se quedan callados por ejemplo Wilmer no puede abrir la boca en otro live porque definitivamente es tan bruto que nadie le va a aceptar que nadie le va a aceptar un comentario pero Zahid habla por ti no hable por Wilmer habla por ti hermano no, lo que pasa es que busca la boca a Wilmer y Wilmer como cojudo pisa el palito y empieza todo que ahora lo vas a hacer como dice Wilmer ahora lo vas a hacer víctima Wilmer Wilmer es víctima por otra persona que tú le buscas la boca Wilmer cuando abre la boca la joda y todo el mundo lo sabe tú le parás diciendo eso pero Wilmer pero Wilmer es el líder en este grupo pero Wilmer es el líder en este grupo y si si ustedes critican Castillo a ver, a ver vayamos así pues a una persona que opinen si ustedes critican tanto Castillo porque no es una persona preparada ustedes ponen como líder a Wilmer de este live cuando definitivamente cada vez que abre la boca habla es una estupidez entonces si Wilmer no es mentira es un día que habla Wilmer Riauf Riauf un ratito ¿te vas a ver si no has oído o no? Saíl tú subes al live de demócrata y en el live de demócrata hablan cualquier estupidez disculpa la palabra es más un día yo aplaudo este saludo que tú subiste y tu opinión reciente a 3L están hablando de temas de terrorismo dando a favor a los terroristas y tú dices oye yo me retiro de este live porque yo no comparto ese pensamiento pero tú sabes que en ese live hablan y después con las palabras ahí estupidez sin embargo tú tienes que decir ¿no? me retiro ¿no? ¿cierto? porque tú puedes estar en un live y tú puedes dar un punto de vista en cuestión a un tema pero tú no puedes apoyar amigo a ver tú 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 que me estás hablando tú tú piensas porque tú hablas cosas coherentes igual que Río entonces ustedes dos que no siguen la línea del resto de estúpidos no pueden estar apoyando estupidez no pueden estar haciendo apologías al terrorismo y tampoco pueden hacer apologías porque lo que pasa es ahí de que tú estás dándole valor al resto de personas por ejemplo a Wilmer yo no soy fujimorista yo no soy fujimorista no tú no eres fujimorista porque siempre apoyas a fujimoristas o sea si tú tienes un valor como persona tú tienes que hacer valer ese valor que tú tienes exacto en cualquier sentido si yo no estoy acá con Río estoy acá con Wilmer no significa que yo voy a aplaudir lo que estos idiotas digan si es que no me parece yo voy a decir oye ¿sabes qué? ustedes están hablando cualquier cosa y yo no es por eso es por eso que por ejemplo el muchacho anterior que subió subió y ha dicho puras mentiras y las mentiras de él son comprobables entran los datos están las fuentes del MEF está la recaudación está todo ahí entonces si una persona habla discúlpenme la palabra tonteras uno le tiene que decir o sea tú y